Sí, Eduardo, efectivamente tenemos información en vivo de lo que está ocurriendo ahí en la zona. Guillermo San Martín, ya te vemos en pantalla para que nos cuentes detalles de las protestas que se viven a esta hora ahí en la ciudad de Puerto. Guillermo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás Sebastián? Buenos días. Ya han comenzado las manifestaciones acá a los alrededores del pleno casco histórico de Valparaíso, más específicamente en torno al sindicato de Estibadores, donde han comenzado a prender neumáticos y a montar barricadas. Los trabajadores eventuales del puerto, del terminal Pacífico Sur, en señal de protesta por la situación que están viviendo y exigiendo mejoras a la empresa. Recordemos que estas manifestaciones se están extendiendo por cerca ya de un mes. Ya se produjo el primer enfrentamiento con carabineros lanzando incluso bombas lacrimógenas, personal de fuerzas especiales para comenzar a dispersar un poco las manifestaciones y también intentar restablecer el tránsito en esta hora de gran movimiento acá en la ciudad de Valparaíso. Y que se ha visto de alguna u otra manera interrumpido. Son cuatro las cuadras de todo el sector del plan de Valparaíso que están con embarricadas y neumáticos encendidos, lo que ha obligado a los automovilistas, a la locomoción pública a tomar medidas extremas para evitar poder verse afectado y también a carabineros a intentar tomar por medio del carro lanzaguas, apagar estas barricadas y poder permitir que de alguna u otra forma el tránsito se torna lisa. De todas formas se ha producido, como señalábamos, algún tipo de enfrentamiento menor, ya que se procedió a lanzar gases lacrimógenos con el fin de dispersar a los trabajadores que se estaban manifestando, lo que ha permitido de alguna u otra forma ir normalizando un poco más la situación. No obstante, el caos, como lo pueden escuchar también en el ambiente, es bastante, considerando que son todas las calles las que están con menor flujo, producto de estas barricadas que están montadas en las calles del plan del centro de Valparaíso, como señalábamos, en calle Rasuris, el sector de calle Blanco, también acá en este sector en el que nos encontramos en este movimiento, que es calle Cochran, donde está todo prácticamente de alguna u otra forma alterado el tránsito producto de estas barricadas. Enfrentamientos que continúan en distintos puntos de este sector, en medio de lo que es este conflicto que viven los trabajadores portuarios de Terminal Pacífico Sur, los trabajadores eventuales, ya se producen también acá algunos enfrentamientos en una cuadra más acá, con gente lanzando piedras y también carabineros tratando de dispersar para evitar que se produzcan mayores incidentes. Nos vamos a acercar acá al sector de calle Blanco, donde está en acción, por ejemplo, Carlas Aguas, también otros vehículos de fuerzas especiales para ir viendo cuál es la situación que se vive por este sector. También ya se ha dispersado, se han retirado lo que son las barricadas, pero sí se mantiene personal de carabineros apostado acá para evitar que se vuelva a suspender o a levantar nuevos puntos de bloqueo en esta área del sector de Valparaíso. Como les señalábamos, todo esto como parte del conflicto que se está viviendo entre trabajadores eventuales de Terminal Pacífico Sur y también lo que está haciendo carabineros como una forma de intentar restablecer la normalidad en medio de esta hora de alto flujo vehicular acá en la parte del plan de Valparaíso. No sé si tienen alguna consulta al respecto ahí en el estudio. Estamos viendo las imágenes, Guillermo, tu despacho completísimo. Lo complementamos con las imágenes que vemos a esta hora en vivo de lo que está ocurriendo, los enfrentamientos desde el techo. Algunos de los trabajadores en este contexto del paro portuario lanzando piedras y otras cosas. Vemos a uno con una bomba, Molotov claramente en la mano también, tratando de atacar a carabineros. Las imágenes son bien elocuentes desde el punto de vista del tránsito. Por supuesto, esto repercute también. La UOCT en su último tuit hace dos minutos nada más reporta alta congestión en la avenida de Rasul y desde Rodríguez hasta Sotomayor en dirección al puerto. Tú ya nos contabas detalles de eso precisamente por las barricadas que hay en la avenida de Rasul y de esa manera entonces vamos complementando esa información con lo último que informa la autoridad del tránsito ahí en la quinta región. Solo una pregunta, Guillermo, desde el punto de vista de las negociaciones, las conversaciones y del avance que ellas han tenido. ¿Hay alguna proyección para lo que pueda ocurrir durante el día de hoy? Se espera que se retomen de alguna u otra medida las conversaciones entre los dirigentes y también los representantes de la empresa, las que hasta el viernes por lo menos habían terminado sin acuerdos, sin posibles acercamientos, lo que motivó también desde ya durante las últimas horas situaciones similares a las que se están registrando a esta hora. Sin lugar a dudas la posición también por parte de los trabajadores se ha radicalizado de alguna u otra forma luego que no se alcanzaran mayores acercamientos junto a los representantes de la empresa terminal Pacífico Sur. Como podemos ver en imágenes, acá Carabineros sigue despejando en cierta medida las barricadas que están en este minuto acá en el sector de Calle Cochran, que es uno de los puntos donde se mantiene activo el fuego para poder de alguna forma también permitir el flujo vehicular a distintos puntos de acá de la ciudad de Valparaíso. Bien, Guillermo, estaremos atentos entonces a lo que ocurra tanto con las protestas como con las conversaciones. Ojalá que esos acercamientos puedan llegar pronto a un buen resultado para que se levante la paralización y ya se extiende por más de un mes. Gracias por el despacho, Guillermo. Gracias por ver el video.